bienvenidos a esta píldora soy david arquitecto de software llevo más de cinco años dentro del departamento de arquitectura y en esta pequeña píldora vamos a ver cómo desde jenkins lanzar un clean package es decir con limpiar y compilar un proyecto maven desde jenkins para ello me voy a loguear con mi usuario admin voy a darle a una nueva tarea voy a ponerle proyecto maven vale voy a crear por ejemplo estilo libre libre descripción pues esto es un un job que con pi compila este proyecto este proyecto lo bueno lo he encontrado es un proyecto que tiene un pequeño servidor vale lo podéis encontrar en github vale es totalmente abierto libre aquí le voy a especificar que quiero que se descargue el código que he puesto en la descripción y aquí en ejecutar voy a seleccionar un proyecto maven selecciono mi repositorio y aquí que goes voy a poner pues un clean package así de simple ahora ya guardo el proyecto y le doy a construir ahora automáticamente nos sale aquí la bolita como que hay un proceso en ejecución dentro de este job vale vamos a meternos dentro vamos a ver qué está sucediendo para ello vamos a la consola y bueno pues lo que nos ha hecho en primera instancia es descargarnos el código podemos ver cuál fue el último cómic que hubo y ya comienza con el proyecto con la el proceso maven vale tenemos el padre y luego la los dos sub proyectos que tiene todo lo podemos ver fácilmente aquí en vez tenemos estas dos opciones nuestros dos esas dos carpetas vale nos empieza a descargar librerías bueno en este caso ya lo tengo descargado pasa los test termina sin ningún fallo y finalmente nos acaba dando un sac test con esto tendríamos ya nuestro proyecto compilado y habría llegado este proceso a su fin hasta aquí este vídeo sobre yenkins espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y podéis acceder al curso en open webinars